Te he buscado por todos los lugares Y tú ni te acuerdas de mí Estoy con muchas pero no me salen Las cosas que sentía por cierto Siento solo Tú no me contestas, ellas están puestas Y yo sigo solo No sabes cuánto cuesta, seguir sin respuesta Y yo sigo solo Mantengo borracho, siempre estoy de fiesta Pero me siento solo Me siento solo Ey, por culpa de las filmes meto el lío Por culpa de los tragos hice trío Delante de la gente no me río Sigo subiendo historias pero me siento vacío Otra vez, estoy embriagado y amándote Diciéndote cosas que ni sé Estoy seguro me vas a perder Te la tengo guarda, chica te la tengo guarda Con esta no me va a quedar Más adelante te va a enterar A recordarte cuando eras mía Te la tengo guarda, chica te la tengo guarda Con esta no me va a quedar Más adelante te va a enterar A recordarte cuando eras mía Me siento solo Tú no me contestas, ellas están puestas Y yo sigo solo No sabes cuánto cuesta, seguir sin respuesta Y yo sigo solo Mantengo borracho, siempre estoy de fiesta Pero me siento solo, ey, me siento solo, ey Tal vez a mí me cuesta olvidarte Tal vez no he podido sanarte Prendo un fili pa' sacarte Pero el corazón siempre me arde Sábana mojada, lo que hice en la cama no lo pensaba Recuerdo como mordía la hermana Te hacía la difícil, pero te dejaba Yo te complacía como te lo imaginaba Te la tengo guarda, chica te la tengo guarda Con esta no me va a quedar Más adelante te va a enterar Pa' recordarte cuando eras mía Me siento solo Tú no me contestas, ellas están puestas Y yo sigo solo No sabes cuánto cuesta, seguir sin respuesta Y yo sigo solo Mantengo borracho, siempre estoy de fiesta Pero me siento solo Me siento solo, ey Por culpa de los que me cuesta el lío Gris sin beber Por culpa de los tragos y sin frío Bayron Cano Bay, Bayron Alex de Big Pieces John El Intocable Fine Soul Music M-A-K Yo High Beat Records Dímelo myself Exotic Music Deja Crisin